bienvenidos a mi canal hoy les traigo un truco de cómo llevar tu perfume hidratante a todas partes así que sin más espera vamos allá derretiremos la manteca de cacao a baño maría para los que no lo sepan el baño maría es calentar un poco de agua y una vez caliente colocaremos otro caso sin nada de agua en este caso con la manteca de cacao una vez hecho esto utilizaremos un envase vacío de cualquier labial y utilizaré este como veis en la imagen echaremos el perfume que nos guste y con la ayuda de una cuchara echaremos en el envase lo meteremos en la nevera por una hora porque así cogerá consistencia pasado el tiempo el resultado es este y tenemos listo nuestro perfume hidratante espero que les haya gustado el vídeo no os olvidéis de comentarme cualquier duda que tengáis sobre el truco regálame un me gusta y suscríbete para que te lleguen más vídeos como este me puedes encontrar en facebook twitter google plus y ahora también instagram de trucos youtube sencillos y nos vemos en el próximo vídeo un beso